La noche del viernes, los habitantes residentes a los alrededores del Paseo del Estudiante en cercanías a la Floresta Baja decidieron por su propia cuenta sacar a los habitantes en condición de calle que se encuentran alojados en estos predios desde hace varios años. Armados de valor e indignación, lograron desalojarlos. Es un tema de salud pública, pero ya por ejemplo la gente, los habitantes de la Floresta Baja se cansaron, se cansaron de tanto robo. Tanto, tanta distribución de estupefacientes, tanto jíbaros. Pues realmente yo felicito y los felicité a los habitantes de la Floresta Baja por las acciones tomadas. Néstor Saúl González Carrillo, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Ciudad Bolívar, asegura que esto es una respuesta a la falta de lo que ellos llaman voluntad política, puesto que llevan más de 10 años esperando que se haga algo frente al tema de los habitantes en condición de calle en toda la ciudad. Han tratado los habitantes de calle de llegar aquí al barrio Ciudad Bolívar a lo que es el paseo del estudiante y al party. Pero hemos logrado por ahí, hemos logrado ir, dialogar con ellos. Bueno, ustedes tienen que ir de aquí. Se han obtenido la ayuda también de la policía, ¿no? Que llegan a hacernos el acompañamiento. Ustedes saben que esto es un tema muy delicado que la policía no puede, ¿no? Tienen las manos atadas. Entonces, por lo menos no hacen el acompañamiento. Asimismo, en el sector de las empresas de transporte de servicio intermunicipal, los integrantes de la Asociación de Auxiliares de Transporte Terrestre aseguraron que el flujo de pasajeros en esta zona ha bajado de manera evidente por la presencia de esta población. Esta situación está, que nos sale de las manos, ya no viene el pasajero a coger el transporte aquí, sino a la 28 por tanto miedo de tanto robo, tanto indigente, habitante de calle en este sector. Estamos cansados, sinceramente, no solo lo digo por mí, sino también por las oficinas, las empresas intermunicipales, que todos están también aburridos de saber que aquí, este municipio, cerca, aquí a una cuadra de la administración municipal y nos tengan así tan abandonados. Acciones de fondo es lo que pide la comunidad a las autoridades de gobierno para que de esta forma se dé solución definitiva a la problemática.